Estábamos haciendo noticiero en la mañana, tuvimos una media conversación. Estaba el Che, creo que estaba, no recuerdo quién más estaba. Estábamos platicando. Y llegamos a una conclusión que la percepción parece que él ya no le encuentra la vuelta al equipo y los jugadores parece que ya no, tampoco ya no lo entienden o no le comprenden. O ya no le creen, ya no hay complicidad, ya no le llega el mensaje. Esa es la percepción. Ustedes comparten esa percepción. Sí, yo estoy de acuerdo. Y voy a agregar algo más a esa entrevista. Cuando nuestro compañero William Cuellar le pregunta por las sensaciones, él pudo hablar sobre las sensaciones que le dejó el partido. Analizar el partido, estoy de acuerdo que tiene que revisar el video. Son dos cosas diferentes. Es otra cosa. Pero tú como entrenador, las sensaciones no las puedes decir. Claro, puedes decirlo. ¿O no? Sí, claro. Vamos de acuerdo. Yo creo que en el caso de Hugo, obviamente ha sido tan bombardeado por todas partes y con motivos justificados en su mayoría, que ha puesto como un muro para protegerse de todo el mundo. Sí, pero no es para responder así. Y ojo, no, 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 no lo estoy justificando, Roberto. Te estoy diciendo nada más que creo que eso... Hay un contexto. A su vez, te puede minar la relación con los jugadores también. Hay una palabra que yo veo en él y lo digo con mucho respeto, pero veo cierto grado de soberbia. Veo cierto grado de soberbia. Cosa que no era así al inicio y era lo que yo iba a mencionar. Hugo, no es así como... No, es que... No es así como tenés que responder a la gente. Sos un hombre de fútbol, sos un hombre que tiene amplio recorrido y salvo mismo decís. Se merece respeto y siento, por las veces que hemos platicado, que la verdad que muy canchero te siento. Esa es la realidad. Entonces, no es así, no es así. O sea, entiendo lo que dice Dani, que se le ha volado palo porque es el técnico de la selección. Todo el mundo quiere ver una selección distinta. Pero, o sea, es algo que realmente, con todo cariño te voy a decir, vos escogiste algo que es tu profesión y vos decidiste estar ahí. Y entonces, lógico, sabés, por ser hombre de fútbol, que si los resultados no te dan, se te va a criticar siempre. Pero yo considero, y lo que vos decís, y lo hablábamos hoy, que la manera de la respuesta últimamente no es así, ¿me entiendes? O sea, no lo considero. Se le acabó el... Un técnico de la selección se sienta, habla, atiende, atiende y no es tan así, ¿me entiendes? ¿Se le acabó el tiempo a Hugo Pérez? ¿Se le acabó el crédito a Hugo Pérez? ¿Para mí? Sí. Yo creo que sí. ¿Che? Él se lo está acabando. Y no solamente por la parte futbolística, sino que también, insisto, por la parte cómo está reaccionando. Yo analizo la parte futbolística. Solo déjeme terminar acá. Creo que él mismo se lo está liquidando y sea cual sea el resultado del domingo, va a llegar al punto más bajo definitivamente de la relación. Pero mirá, Nelson. ¿Sí o no? Sí. Pero quería agregarte algo más. Porque mucha gente pregunta. Bueno, ¿estamos a tiempo todavía para las eliminatorias de tener un nuevo técnico? Sí. Yo lo digo, sí. Y te voy a decir una cosa. No lo estoy corriendo, ojo. Pero ya el público, yo interpreto lo que el público dice a través de la red de cosas. Sí, en redes lo puedes leer. Entonces, te voy a decir una cosa. Y me preguntaban algunos, me decían, y usted, si usted fuera el presidente de la federación, ahí tenés que tener un técnico que conozca el área. Y yo le mencionaba a esos aficionados tres nombres. Guimarães, Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto. Ojo, no estoy promoviendo y no estoy diciendo que echen a Hugo Pérez y que traigan eso. Pero yo respondo a lo que me preguntaban y yo dije, en la polémica les voy a contestar. Por eso. Profi, va a decir sobre lo futbolístico. No, no, sí, Roberto, no me meto en la parte particular, pero lo conoce más. Voy en el aspecto futbolístico. Creo que se le acabó. El crédito se le acabó. Por los resultados. No, no, yo te aclaro, yo te voy a decir. No, 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 está bien. Yo no lo conozco a él. No, no, por eso. Lo decimos en el margen del respeto. No, no, si es que... Y no, quiero aclarar que yo tampoco lo conozco. Tiene que tener otra predisposición. Exactamente, tampoco lo conozco mucho. He hablado con él un par de veces. Lo he admirado como jugador, ¿me entendés? Es más, a él le he contado la historia de lo que una vez me dijo mi padre. Y por eso el apoyo y todo lo demás, ¿me entendés? Pero estas últimas declaraciones a mí no me... Ahora, solo hay que dejar algo claro, ¿sí? Si en algún momento llega a suceder que Hugo Pérez no va más como entrenador de la selección, eso es cuestión hipotética porque no sabemos si va a pasar o no, dejen de pensar, y esto va también para la afición, porque la afición a veces... Yo entiendo y tienen derecho a solicitar, a pedir... El hincha es el hincha. Claro. A fantasear un rato. Sí, a fantasear un rato. Tampoco crean que con que se vaya Hugo Pérez y cambiamos de técnico... No, no, no. Eso es de fondo. Pausa, por eso lo digo. Porque mucha gente cree... Está bien que lo hablamos. Que si se va Hugo Pérez, los problemas en El Salvador se van a arreglar. No, no, para nada. Puede venir, venga quien venga, los problemas van a seguir y se va a encontrar con lo mismo. Si seguimos cualquiera, cualquiera que venga, lo que dice Camila. Y han venido, por eso decía, el problema principal no es de Hugo Pérez, el problema principal no era del profe Rubén Israel. El problema principal no fue del Cuate, no fue de Albert Roca, no fue de Carlos de los Cobos, no ha sido de los centrales, ni siquiera del Primi Maradiaga. No fue de ellos el problema principal. El problema principal es otro. Pero que sabes lo que pasa, Néstor, siempre cuando perdemos un partido o nos eliminan, siempre hablamos que hay que trabajar en las bases, que las canteras y la respuesta. Yo vengo escuchando desde que estoy en el periodismo, desde el 93, que estoy en el periodismo... ¿Por eso? ¿Qué hemos hecho? ¡Nada! Y todos estamos involucrados, no es punto, no es punto, no es... Y te voy a decir una cosa, vengo oyendo esto de que tengo 7 años. Dame a esto, te voy a decir una cosa, aquí los mismos dirigentes tuvieron una oportunidad para encontrar nuevos valores. Y ojo, no estoy diciendo que iban a encontrar a un Messi, a otro Mágico González. Hubo una pandemia en la que dos torneos pudieron, no había descenso, pudieron darle oportunidad a reservistas. Ponerle que de dos en cada equipo, 24 jugadores, de esos 24 te hubieran salido 5 para esta selección, ya era ganancia. Pero nos seguimos quejando que hay que trabajar en las bases, que hay que tener un proyecto... Sí, pero eso, acá no podemos tapar el sol con un dedo y esa responsabilidad de los equipos de la primera división... Claro, pero viene de años, no es de ahora, viene de años. Es tan simple como eso, la responsabilidad es de ellos, es tan simple como eso. Porque la federación no te va a hacer jugadores, los jugadores se hacen en los equipos. Sí, la responsabilidad de la primera, estamos de acuerdo. Bueno, de los equipos... De todas las estructuras. Segunda, tercera, y también van ahí. Entonces, el culpable no es Hugo Pérez completamente, porque él tuvo que recorrir a lo que estaba primero en la liga local, él dijo que la liga era lenta, quedó demostrado en la Copa Centroamericana que sí es una liga lenta, y después tuvo que recorrer a jugadores nacidos en otros países para reforzarla, para fortalecerla. ¿Que no dejaron de ser lentos? Sí, pero no se le dieron las cosas y todo. Pero volvemos al tema, insisto, si se va o no se va... No va a cambiar. No va a cambiar nada. Y el problema principal no va a cambiar. ¿Por qué? El problema principal viene a partir de la no generación de talento y desarrollo del mismo, que no tenemos una buena estructura, y eso es responsabilidad de los equipos, de primera, segunda, tercera, alfa, si lo que quieran. Es responsabilidad de ellos. Pero, pero, volviendo a lo futbolístico, volviendo a la cancha, Hugo Pérez tiene su responsabilidad, ahí, en lo que estamos viendo. En lo que estamos viendo. Los jugadores también tienen su responsabilidad, estamos de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo en que desde el punto de vista que él escoge a los jugadores, él tiene su responsabilidad. Pero esa responsabilidad... Y la puesta en escena es de él también. Exactamente. Y la puesta en escena es de él. Pero, vamos a poner, ya que hablás de puesta en escena, ¿no? Yo creo que él no tiene la culpa que Alex Roldán no pueda parar una pelota, hermano. No, claro. Por eso decía que también los jugadores... No estoy llamando, Moreno, quieras salir, ¿por qué no le pegás si la mandás a la luna? Pero, o sea, eso, muchos pueden decir, pero él no los trabaja en él. ¿Qué culpa tiene si él no puede parar una pelota? De las decisiones de los jugadores en la cancha no tiene la culpa. No tiene la culpa. Él trabaja durante la semana. No tiene los jugadores ya formados. Pero, además, que vas a fallar un... O sea, él... Ahora, si es culpa de él, que nos agarren siempre mal parados. Porque esa es... El trabajo táctico es el trabajo táctico. Automatizaciones. En la cancha tiene... Decime, ¿quién es el líder en la cancha? Claro, no tenemos un líder en la cancha. O sea, yo pregunto. ¿Quién es el líder en la cancha? No es culpa, sí es responsabilidad de él, que el equipo esté muy partido, que el equipo esté muy atrás, que tenga que venir Leo Mengíbar a traer tanta pelota. Eso sí es responsabilidad de él, porque es cuestión táctica y de sistema y de automatización. Pero esas decisiones de si voy a ir por fuera, si voy a ir por dentro, si voy a encarar, o me da miedo encarar y prefiero tocar para atrás... Pero en eso no solamente pasa por eso, y Juan me va a entender. Creo que también, adentro tenés que tener a alguien, que en un momento dado, si ves que te sepa leer el partido, hermano. Sí, pero no hay. Que venga y te diga, hey, Leo, vení, bajá un poquito, adelantemos, salí. No hay. Tiene que ser un auxiliar de él el que tiene que leer el partido. No, que no sea auxiliar de él. No hay un líder. No hay un líder. No sé si pasa por la jerarquía. No tenés un líder. Vamos a noche, porque si vos has jugado fútbol, Juan Andrés, todo. Sí, pero no tenés un líder. Tienes que tener a alguien que te ordene y que te diga. Vamos, vamos. Parece cuestión de liderazgo. Sí, sí. Pero ahí te lo da la jerarquía también, el liderazgo. Pero el liderazgo es dentro del grupo y tiene que reflejarse dentro de la cancha. No sé si en el caso de Roldán se estará traslucionando como tal, ¿verdad? Pero dado el caso, si recibe una indicación de Hugo Pérez que le diga, mirá, decirle a Leo que no baje tanto a traer una pelota. No, no, pero no voy a eso. Voy a ir a la cancha, tenés que tener a alguien que sepa leer un partido y que adentro te sepa ordenar también. Y que si ves que los centrales se te fueron allá y se metieron en el rompero, sacalo, vení, salí. Alguien que te venga y te ordene, salí, salgamos, vamos a apretar un poquito. Es la parte de la comunicación que acabamos. O sea, pero ayer vos veías y no veías a nadie. Profe, no lo escucho, necesito escucharlo. No, no, lo estoy... Hábleme, por favor. Lo estoy observando porque son cosas que están diciendo que es real. Mayormente la conjunción es el ser líder y tener una jerarquía. Cuando tenés dos jugadores que son líderes y tienen jerarquía porque arrastran, una jerarquía es mucho más fácil para el entrenador. En este caso no los tiene dentro del campo. Entonces se hace muy difícil la comunicación. Él tiene que estar continuamente gritando, salgan para adelante, o achique un poco más el espacio y no lo hay. Entonces cuesta mucho más. Y eso es lo que está pasando en esta selección. No tiene una jerarquía y no tiene el líder. Es una selección raza que no te demuestra que te puede ser virtuosa en algún momento y dejarlo deslumbrado. No lo va a ser. ¿Tiene margen de mejora? Yo creo que si él... A ver, decimos, yo particularmente no me meto con la persona, dije que sí, se terminó el ciclo. Pero si viene otro entrenador y tiene otro gusto futbolístico, creo que tiene, para mí, con estos jugadores tiene un margen de mejora. Si le das más libertad, más confianza, animarse, estos jugadores pueden mejorar. Sí, pero lo que pasa, lo que pasa, Juan, a ver. Sí, algo que ya lo habíamos... A ver. Viene otro ten. ¿Y qué van a pasar con los legionarios? ¿Y si no les gustan los legionarios? Ese es un problema. Ah, entonces... Pará. Volvemos a empezar. Entonces volvemos a empezar. Es un problema del entrenador. O sea, cuando toma una decisión es así. Por eso te digo, pero, ok. Entonces, ¿cuáles fueron los mayores errores de ahí? Ayer. Primero que no encimaron la marca, dejaron mucho espacio. Creo que hay jugadores que no se encontraban en el puesto. No tuvimos mucha jerarquía arriba. Solamente Gil, que se estimó a ser mucho FAO. Jugamos en el medio, no tuvimos profundidad. Bueno, puedo nombrar un montón de cosas. Sí, es lo que hablábamos en la esquina, ¿no? Exacto. Y no tiene una marca personal. Por momentos tenés que tener una marca personal para ellos romperlo. Pero si vos tenés dos que marcan personal y aquel no marca y este no marca y afloja la marca, cuando se estipula y un entrenador dice, yo quiero jugar uno contra uno. Y me ha pasado a mí con equipos grandes y te dicen uno contra uno, vos tenés que jugar uno contra uno. Jugás contra Boca, contra River, es uno contra uno. Cuando largás la marca, se complica. Uno que afloje, el otro se termina. Pero el problema es que no somos un bloque. Bueno, eso es otra cosa. Por eso es que... Y que enseñar al jugador... Pero es que no podemos ser bloque porque, o sea, porque Gil juega allá y el último juega allá. Por eso, por eso, eso lo hablábamos en la esquina, profe, y decíamos, ese espacio que estaba en el medio nos preocupa. Y eso, ¿qué pasa? No tenemos la posibilidad de ir hacia adelante porque nos quedan muchos metros para recorrer. Y después, cuando queremos salir, como somos tan desordenados porque no somos un bloque, nos agarran siempre mal parados cuando perdemos la pelota. Lo que pasa... Con lo que hay... Disculpame, Che. Con lo que hay, ¿se podría hacer algo diferente? Sí, yo creo que sí. ¿Qué haría usted? A ver, si él plantea, y vuelvo a repetir, jugando con dos armadores y un solo contención en este partido que viene... Bueno, lo que hablamos en la esquina. Exacto, yo creo que él lo puede revolucionar. Elige el jugador que ustedes quieran. Elijan lo que ustedes quieran. Pero yo quiero ver una selección de la mitad para acá que sea revulsiva. Y esos dos de que juegan en el fondo, uno que juega un poquito adelante, un poquito más atrás, y el de allá arriba un poquito apretando acá y acá. Va primero de la disposición de los jugadores. Exactamente. Lo que pasa es que tiene que ser una selección más corta. Así de sencillo. ¿Cómo se hace una selección más corta? Adelantar al... Bueno, bueno, adelantar al campo. Ok, entonces, y sí, tenés un líbero y un estope. No jugues en línea, porque si no... Por eso te estoy diciendo, no jugues en línea. No jugues en línea. Es una marca, un estope y un líbero. Porque si no, un estope y un líbero. Porque si no, te va a agarrar el chico este, Nathaniel... Claro. Él te va a agarrar y, ¿sabes qué? Y pone, y yo me voy a adelantar a... Y pone, atamaca sobre la derecha y déjalo para el pibe Enríquez y total, dale. La pregunta, con lo que hemos visto ayer, ¿nos da miedo atacar? ¿Nos da miedo ser protagonistas? Creo que sí. Es algo que yo lo pensaba hoy, de por qué la selección no va y enfrenta teniendo jugadores, tanto en cancha ayer y también en el banquillo, que tienen la característica de ser veloces, de ser más verticales. Pero yo creo que tenemos ese miedo porque nos agarran siempre mal parados. O sea, creo que tenemos el miedo de atacar porque al momento de regresar y hacer la transición defensiva no es una virtud que tengamos. Y no sé si hay manera de trabajarlo de la noche a la mañana, creo que no la hay, como para corregirlo. Insisto, lo hablábamos en la esquina con el profe hace un ratito y lo traemos acá. Tom, si sabes que Leo Mengíbar es atrevido, ponelo uno contra uno con el marcador de punta. Si sabes que Dustin te genera desequilibrio, ponelo mano a mano con el marcador de punta. Si sabes que Brian Hill necesita espacio, generale esos espacios, filtrale pelotas. Si sabes que Narciso Orellana te saca bien la pelota desde atrás, ¡sóltalo más! Por eso la pregunta. ¿Vos crees, igual que Camila, que nos da miedo ir hacia adelante, que nos da miedo ser protagonistas? Yo estoy de acuerdo con Camila. Y ojo que la selección que nos viene es cierto que no ha evolucionado como en otros años, pero es una selección de fuerza y más rápida que la que enfrentaste a Guatemala. Como toda selección de Caribe, rápida, veloz. Y te voy a decir una cosa, volviéndola a tu pregunta. Y atléticamente más preparada. Pareciera que nos defendemos de evitar que nos anoten y al final nos terminan anotando. ¿Exacto? Sí. Sí. Da la sensación. Da la sensación, no estoy diciendo que... Que queremos evitar que nos anoten, igual nos anotan. Igual nos anotan. Tienes razón. Yo pregunté algo, ¿a qué jugamos a defendernos? ¿A qué jugamos a defendernos? No, no, tampoco. No, pregunto, ¿jugamos a defendernos? No, si partimos de la cara tampoco. Es que por eso, yo estaba de acuerdo con vos, nos queda siempre la misma duda. ¿Cuál es la idea de juego? Porque yo creo que Hugo tiene una idea, pero no la vemos ejecutada en el campo de la manera correcta. No sé cuál es esa idea porque no estoy en la interna. Lo que pasa es que tampoco sabemos cuál es la filosofía de Hugo Pérez y su cuerpo técnico. Porque una cosa es la idea, y esa idea viene a partir de la filosofía, profe. Tienes razón. Si un cuerpo técnico, si un entrenador tiene bien desarrollada su filosofía, que es lo que quiere de sus equipos, se le va a hacer más fácil desarrollar la idea. Pero prevalece la idea del entrenador. Claro. Porque siempre estoy pensando, estoy en el banco de suplentes, ¿puedo cerrar un juego o decir, no, a mí me gusta jugarlo abierto? Lo voy a jugar. Y es la filosofía y el último pensamiento del entrenador que dice, lo juego. Y lo tira ahí porque él cree en eso. Y lo va a salir a jugar donde sea. Contra quien sea. Porque ya tiene bien establecida su filosofía, que es lo que quiere de sus equipos, y después la idea plasmada con base en trabajo. Que son dos cosas diferentes. Idea y filosofía son dos cosas diferentes. Pero van de la mano. Que es más parecido a lo que sí hace Tena, que tiene un cuadro base desde hace tiempo. Año y medio, claro. Lo enfrentó con Honduras, lo puso en la Copa de Oro y ahora está acá. Lo que pasa es lo que vos decís, en un inicio se sintió. Después ya se perdió. Que sabíamos a qué jugaba. Después se perdió. Pero, ¿por qué crees que se ha perdido, Che? Porque esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que empecemos aquí? Y está bien, todos los equipos tienen sus altibajos. El problema es que venimos para abajo y nunca volvimos a subir. Yo quisiera, porque no tengo el número exacto y soy sincero, pero yo quisiera saber desde el inicio hasta ahora cuántos jugadores utilizó Hugo Pérez en la selección. Antes de responder esa pregunta y tratar de responder esa pregunta, Tom, antes de despedirte, quiero que completes la frase. Si el domingo el Salvador no gana... Aparte de quedar descalificados, tendría que venir... la afición le va a pedir un cambio a... Tu pensamiento, no el de la afición. Si el domingo el Salvador no gana... Para mí tendría que haber un cambio en la selección. ¿Cambio de timón? Sí. Ok. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos el lunes. ¿Te parece para analizar a la selecta? Próximo lunes. Listo. Y vamos a hacer el domingo también acá en la antesala con ustedes. Perfecto. Ok. Ahí estamos entonces. Me voy. Estará con nosotros Tom el próximo domingo. Desde ya la invitación para todos ustedes. A partir de las 7.55 de la noche vamos a arrancar con la transmisión desde el Estadio Jorge Mágico González. Ahí estaremos con el Che, estaremos con William. Tom también estará en los controles principales desde el set. Una gran transmisión, gran cobertura que tenemos para todos ustedes en esta segunda jornada de la Nations League ante Trinidad y Tobago. Volviendo entonces al tema, es que esa pregunta es muy válida. ¿Cuántos jugadores se han utilizado? ¿Cuántas veces se ha repetido 11? Yo creo que nunca está de altura. Tendríamos que hacer la acumulación. Pero hay que chequearlo. Seamos, vamos. La respuesta yo creo. ¿Cuántos jugadores salvadoreños del exterior? No, para que no te ofenda. Ya que a mí no me gusta. Ok. ¿Salvadoreños del exterior? ¿Jugaron? ¿Ayer? Sí. ¿Eran 10? O sea, que están jugando en el exterior. Claro, 9. 9 y 2. Lo que son legionarios, lo que son legionarios. ¿Chicho y...? Saquemos la cuenta cómo, cuál fue el primer partido de Pérez y con qué. O sea, a partir de ahí te vas a dar cuenta vos. Hacer la comparación. Ayer, ¿no? ¿Quién? Solo Chicho, que aguantó y que ha venido durante todo el proceso. Solo Chicho. Creo que Chicho ha sido ese nombre que ha sido... Y después, para mí, con él y Mario... Yo te voy a hacer una pregunta. Hoy lo hablaba. ¿Dónde está David Rugama? Pregunto. Y perdón que lo traiga a colación. Bueno, ya no está ni siquiera en primera. Pero eso... Pero espérate. Era su primer goleador, ¿te acordás? Era el goleador cuando empezó, llegó a tener 8 goles. Y es más, me acuerdo, hasta que me hicieron pasado, porque yo dije... Ah, ¿te acordás? ¿Te acordás? Dije que la pelota la buscaba, ¿te acordás? Que contra Granada. O sea, yo estaba... Hoy estaba... ¿Cuántos jugadores ha utilizado Hugo Pérez? Y desde el inicio del proceso, hasta ahora... No, no, queda Chicho. Y después... Sí, Tamaca, que hace poco cambió de equipo, ¿no? Bueno, pero si lo ves a la actualidad, solo Chicho, porque Leonardo Benjibar ya está en Costa Rica. Narciso y Tamaca han sido los más constantes. Desde cuándo empezó él, desde cuándo primer partido. Son los únicos dos que no han salido. Sí, son los más... Han sido los más constantes. Los demás fueron cambiando rotando y fueron viniendo de vuelta. Y terminaron... Solo con dos y terminaron jugando con diez salvadoreños del exterior. Que no estoy en contra. No. No, no. Lo que voy a agarrar ahí decís. O sea, entonces... Pero llamé la atención. A mí no es ese, a mí sí. Lo que uno cree es que traiga jugadores que realmente... Marquen la diferencia. No, pero no, Nelson. Que le hagan útil a él, en definitiva. O sea, él trabaja para un país. Y para un equipo, para armar un país. Lo que tiene que hacer él es que el jugador tiene que adaptarse. Y si le va bien al jugador, le va bien a él primero. Juan, decime cuántos jugadores ha usado. Sí, un montón. No sé cuántos. O sea, tendríamos que hacer la recopilación. Ya te veo igual. Ya te veo igual. Escribe en ex, un usuario, que dice, a la selecta le pesó el estadio. Especialmente la silbatina a Roldán. ¿Cree usted que le pesó el Guamuch Flores a él, Salvador? A Roldán sí. Ya lo decís. A él, a Roldán sí le pesó. ¿A El Salvador creen que se fue? No, no. A El Salvador no tanto, pero a él sí. No. A El Salvador no fue tanto. No fue tanto. No. Por lo que vi no fue tanto. Yo pensé, vi espacios vacíos también. Porque cuando se equivocó Guatemala con la pelota, también se equivocó El Salvador. En un partido enredado en el primer tiempo. Sí, pero... El partido en general fue flojo. Exacto, un partido loco. Pero la posibilidad la tuvieron ellos. Claro, claro. A Roldán sí lo descolocó de entrada porque los primeros siete... Hasta el primer gol estuvo errático en varias de las jugadas. Sí, David. El estadio no estaba bien porque acuérdate que FIFA siempre te... Es un margen. ...autoriza un aforo menor a la capacidad del estadio mismo, ¿verdad? Se vendieron 17.500 entradas. Pues sí. Supuestamente tienen que haber entrado... Si decían Solau, no. Supuestamente era así. Pero no sabemos cuánto le quedó a la reventa. Por eso yo también en la transmisión cuando iniciamos le decía a Carlos, no sabemos cuánto le ha quedado a la reventa porque nosotros iniciamos a las ocho... Bueno, un poquito antes de las ocho de la noche la transmisión y el estadio no estaba ni siquiera a la mitad. No, 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 ni siquiera a la mitad. Y cuando llegó la hora del partido no se terminó de llenar. Pero por eso le decía, no sabemos cuánto le quedó a la reventa. Eso por un lado. Y acuérdate que FIFA les autoriza un 82, 85% de... Sí, pero la pregunta le afectó, no le afectó. Para vos no le afectó. Bueno, rapidito. Para cerrar el tema vamos a hacer la ronda que regularmente hacemos. Y para que completen la frase igual que Tom. Si el salvador no gana el domingo. Primero que se le complica el campeonato y segundo que creo que se van a poner a pensar en cambiar al entrenador. Borrón y sueño nuevo. Adiós Copa América. Cambia todo, cambia. Este lo dice cantando. Si es cantante, te lo voy a decir cantante. No me río por cómo canta. Y Roberto sabe por qué me río perfectamente. No, por qué lo veo así y por qué él se ríe. Él no sabe perfectamente. Ah, porque viste como la culebrita macheteada. Porque siempre quiere bajar de pechito. Ah, porque no se atreve nada. Te dice la culebrita macheteada. Pasate largo. Guadé. 7.55. Arrancamos la transmisión el domingo. Ya estaremos con el Che y junto a William desde el Májico González. Señal en vivo. Hay que tomarlo en cuenta. Ahí están los precios también. Por si ustedes tienen el espacio para ir al estadio. Ojalá que vayan para apoyar a la selección. Porque creo que va a ser fundamental que tengamos un buen marco de público para meterle presión también a Trinidadito Vago. Y ustedes como afición tienen bastante, bastante, pero bastante como para poderle meter presión al rival. Así que recuerden que Tribuna Alta ya está sold out. Ya está sold out. Vamos ahora con el señor Uruguayo. Está con... Está con...